Y vamos a continuar con el señor Santiago Abascal. Atención, que el mensaje de Abascal, pues, bueno, ustedes ya conocen, ¿no? El famoso que te vote en Chapote, que te vote Chapote. Pues Abascal ha añadido algo más. Y al mensaje que te vote Chapote, ahora dice a Sánchez que te vote Mohamed. Vamos a escucharlo. Que te vote Chapote, que te vote Mohamed. Y que te voten los burócratas de Bruselas, porque los españoles ya nos pueden votar. Pues ahí lo tenemos, señor Dalmau. La verdad que es un buen eslogan. Que te vote Chapote y que te vote Mohamed. En el sentido de que se ha visto que es Pedro Sánchez. Además, esta semana lo hemos visto. Después de que Moncloa dijera que la carta que decía que cedía en el Sáhara, no saben ni quién se la ha escrito, a parecer hay indicios que ha sido el propio Marruecos en el que le escribió la carta que le dio por buena para la ascensión del Sáhara. O sea, que se ve siempre una sumisión y que este hombre es un títere de Mohamed. Y también ha sido un títere del brazo político de ETA. Yo creo que ni el Partido Popular, ni vos, tendrían que hacer más el loga, ni verano azul, ni nada. Tenían que poner en sus carteles que te vote Chapote y que te vote Mohamed. Si quiere uno para el PP y otro para vos. De hecho, unos amigos suyos en Castellón se han gastado mucho dinero en pancartas, en pantallas, para que ponían directamente que te vote Chapote. Que, por cierto, en este momento el Partido Socialista las ha denunciado y la Junta Electoral Central les obliga a quitarlas en uso de su libertad de expresión porque lo que te vote Chapote yo creo que lo pensamos todos. Pero lo que hay detrás de estos esloganes es la cruda realidad. Muy bien lo decía usted, Jesús Ángel, el hecho de lo que representa que te vote Mohamed, que te vote Chapote. Hemos pactado directamente con los terroristas, con los asesinos, con los que quieren romper nuestra patria y hemos entregado ignominiosamente el Sáhara a Mohamed. Esto que no representa nada más que la pérdida de soberanía directamente sobre una de las regiones que teníamos nosotros en custodia por mandamiento de la ONU y por los pactos suscritos por Madrid en 1975. Repito, y además lo que tenemos que tener muy en cuenta es que Mohamed VI no solamente querrá el Sáharas sino que querrá Ceuta y Melilla y querrá también las Canarias. Pero repetimos, que te vote Chapote y que te vote Mohamed porque simplemente con estas dos cosas tú serás el gran traidor a España que nos ha dado esta generación.